... ... ... ... ... ... ... Hoy empezamos en el empaquetado una nueva serie de... ...de programas dedicados a... ...a a ARAFEROS y ARAFERAS... ...el nombre será... ...no será muy rebuscado... ...a ARAFEROS cuando hablemos con un varón... ...y ARAFERAS cuando hablemos con una mujer... ...hoy nos encontramos en casa de... ...de José García... ...Pérez... ...¿conocido? José el Curro... ...lo pillamos que viene el hombre de... ...del campo... ...de sechear papa... ...¿cómo está la cosa de este año de papa? Nada, mala, porque el año está malo... ...el año está malísimo... ...y la tierra muy seca... ...pero tú tienes agua para regar, ¿no? ...pero no... ...mucho calor... ...no acompaña... ...no acompaña... ...no acompaña... ...bueno, para nosotros estar con José es un placer... ...porque... ...José aparte de... ...de ser agricultor... ...ya en su retiro... ...pues se ha dedicado a trabajar... ...la artesanía... ...y la artesanía de la madera, ¿no José? Sí, 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 sí... ...85 años... ...lo voy a tener ya... ¿Cuánto llevas trabajando en la madera? Bueno, desde chico... ...de chico... ...pero a mí no me ha enseñado nadie... ¿Te ha gustado siempre el mundo de la madera? No, no, yo lo veo y lo hago... ...yo lo veo... ...esto lo vi yo... ...y trae una plantilla y tal... ...y esto lo hago yo... ...y eso... ...lo veo y lo hago... ...y el ruisillo también... ¿Tienes arados, tienes un husillo... ...tienes arados, veo que tienes... ...tienes toneles, tienes... ...la... ...las yuntas... ...el yugo... ...el yugo para la... ...el faro del hierro... ...el faro del hierro... ...este es el faro del hierro... ...que fui un día para allá y lo... ...y lo vi... ...cuando llegué aquí empecé... ...y lo hice... ...bueno, medio parecido... ...pero este es el faro del hierro... ...y lo hice así... ...y... ...y sin... ...sin herramientas... ...porque no tengo atorno... ...pero lo haces todo a mano entonces... ...todo a mano, todo a mano... ...y José, tú... ...de pequeño siempre has dedicado... ...a la agricultura en el municipio... ...de pequeño... ...el monte... ...cuando... ...cuando pequeño... ...no había sido un monte... ...tú sabes cuántos burros tenía... ...cuántos habitantes tenía Arasco... ...tres mil quinientos habitantes... ...¿y burros? ...siete mil... ...porque acá... ...éramos seis o siete... ...y no había sido un monte... ...que era para traer... ...para traer de abajo de arriba... ...la leña, el pinocho... ...leña, leña... ...leña y leña y yeramuca... ...para hacer café... ...y dos veces o tres al monte... ...no había otra vida que esa... ...hombre, de los 83 años... ...tienes historia para contar... ...y la cumbre y todo eso... ...y has visto la evolución del pueblo... ...la has visto cómo se parte... ...desde una forma de vida... ...a la actual... ...esto ha cambiado mucho... ...porque ya... ...el campo ya no se puede ni entrar... ...el campo no se puede entrar... ...porque está atracado... ...antiguamente... ...te voy a decir otra cosa... ...antiguamente... ...tenía la cumbre por San Juan... ...por San... ...San Juan... ...las hogueras... ...las hogueras... ...San Pedro y San Antonio... ...la cumbre no era sino fuego... ...y nunca ardía... ...y nunca ardía... ...porque no había nada que traer... ...estaba limpio... ...estaba limpio... ...claro, era un método de vida... ...entonces no había carretera a la cumbre... ...no había... ...no había alpino... ...no había sino... ...con eso... ...con eso... ...y colmenas... ...colmenas había unas 6 o 7 mil... ...y cabra... ...pero hay colmenas todavía... ...y bueno... ...cada vez hay menos gente... ...la mierda lazo... ...para poner una colmena... ...te cuesta... ...te cuesta... ...unos papeles para poder... ...el problema es que se ha construido mucho... ...por ahí para arriba... ...por la zona alta... ...y la gente no quiere colmenas... ...cerca de las viviendas... ...claro, claro, claro... ...pero... ...antes había mucha mierda... ...mucha, mucha, mucha... ...José, ¿y fuiste creciendo... ...desde buscar leña... ...hasta luego te dedicaste a... ...tu familia era agricultores... ...todos, ¿no? ...sí, sí, sí, éramos... ...todos de campo... ...no había recuerdo... ...pero yo no tengo estudios ninguno... ...ninguno... ...no se podía... ...no había forma de... ...a... ...a... ...cuando... ...cuando me cobraron una vez... ...cinco pesetas por un mes... ...no había... ...cinco pesetas me quitaron de la escuela... ...eran muchos hermanos ustedes... ...cuatro... ...¿varones todos? ...sí, sí... ...no, una hembra... ...una hembra... ...una hembra... ...Asiria... ...Asiria, Claudio, Juan... ...ya murió... ...y José el Curro que aquí... ...todos de José... ...a ti... ...José Garcierto o José Nadie... ...pero dice José el Curro... ...ah, sí, sí... ...tú lo buscas aquí en Ara José... ...¿qué José? ...José García Bebe... ...¿quién será? ...José el Curro... ...José el Curro si está... ...¿me decías que José el Curro es un apodo que viene de... ...de los ancianos... ...y este abuelo... ...o el tatarabuelo... ...José el Curro, Tomás el Curro... ...María la Curra, Consuelo la Curra... ...entonces eran curros... ...y seguimos así... ...En Arafo es usual ponernos los apodos y conocernos por... ...por los apodos, ¿no? ...por los apodos, antiguamente era así todo... ...yo que vengo de los espejos y de los cesteros... ...vengo, vengo, vengo... ...claro, claro... ...y que... ...tenía que poner el apodo porque si no no lo daban con él... ...porque si no lo daban con él... ...no, no, así puede ser... ...Lina, y volviendo a la artesanía... ...¿qué maderas utilizas para trabajar? ...esta madera la compré... ...en Wimar... ...en casa de eso... ...pero yo no sé qué madera es... ...de los marantes... ...parece... ...es una madera buena... ...parece un sapel... ...tiene cero... ...sí, sí, sí... ...yo no la conozco, ¿no es cierto? ...sí, sí... ...pero esto y el huicillo... ...esa es la misma madera... ...porque si es madera mala se salta... ...lo de los huicillos hay que explicarle a la gente... ...que son los antiguos... ...ahora luego veremos... ...como tienes una maqueta de... ...de un antiguo lagar... ...ahora, ahora lo veremos... ...donde se colocaba la piedra... ...y ahí va bajando la prensa... ...ahí tienes uno muy bonito... ...y vemos cómo lo vamos haciendo... ...pues si eso traemos aquel que está allí... ...ah, también tienes uno... ...aquel... ...esto lo me senté y lo pensé... ...y lo hice... ...porque está... ...está cogido dentro de con... ...con eso que hice un... ...el colchero en la bañera... ...ah, con el gresite... ...sí, eso... ...y entonces lo cuadré... ...y la mesa también... ...la mesa... ...también la hice de lo que me sobró... ...y cortamos la bañera... ...y lo que me sobró... ...pues lo intenté con un palet de los albisiquis... ...y has llevado tu trabajo a exposiciones... ...a ferias artesanías... ...con haberlo llevé... ...me llevó el alcalde... ...aquí a ese... ...pero no volví más... ...dos veces al auditorio... ...y está... ...había que estar allí... ...y está uno... ...tal, que se yo... ...tú lo haces por entretenerte... ...por divertirte... ...está en la plaza estoy aquí... ...sí, sí, sí... ...porque... ...esto no tengo estudio ninguno... ...y si no... ...pues me preguntas por... ...por el torno que tengo... ...quieto me enseño... ...vale, vale, vale... ...después aquí el amigo cámara grabará... ...grabará todas las herramientas... ...el torno a mano... ...porque no tengo todo... ...este es el torno que tengo... ...para... ...con el cepillo eléctrico... ...hago esto... ...esto... ...y después a mano... ...lo demás... ...pero... ...este es el torno que tengo yo... ...se le permite un clavo por aquí... ...un clavo y va dando vueltas... ...le va dando vueltas... ...a la... ...a la... ...a la... ...a la pieza... ...eso sí... ...eso... ...esto... ...a mano todo... ...y aquí va... ...y... ...aquí me siento aquí... ...aquí lo ha dicho yo... ...y empiezo a darle... ...ya está marcado... ...con la soja que está aparcada... ...y este es el... ...el torno que tengo yo... ...y te mete unos días... ...para hacer esto eh... ...esto tiene veinte horas de trabajo... ...ah, bueno pues... ...no, él hace rápido... ...veinte horas... ...pero a rato... ...a rato, claro, claro... ...esto... ...esto... ...esto da mucha guerra... ...y es un palo muy duro... ...esto es muy duro... ...y aquel entonces... ...habían carpinteros en el... ...en el... ...en el... ...en el municipio... ...en el pueblo... ...sí, sí, sí, sí... ...te fijabas... ...estaba el padre de... ...el padre de Juan de Palanda... ...el abuelo de Alejandro... ...que hacía los cajones... ...a mano... ...a mano donde... ...bueno, en frente de... ...de casa de... ...de Perico allá arriba... ...más abajo que hay un... ...donde vive Antonio Fariña... ...donde tenía Marcialino... ...donde tenía la... ...un poquito más abajo... ...ahí tenía carpintería... ...y decía... ...don Antonio... ...vaya para mi casa... ...para recojar las medidas... ...al muerto... ...al cadáver... ...ya... ...ya estaba otro... ...otro puerto más... ...no daba... ...vío... ...y entonces eran así los cajones... ...y eran los cajones así... ...y no podían... ...y los hacían sobre... ...sobre la marcha... ...hacían en el cajón... ...sí, sí, sí, sí... ...y en aquel tipo sí... ...increíble... ...y ya estaba viejo... ...y también... ...pues se hacían los cajones a mano... ...y otro... ...ahí, otro... ...se ponían calientes... ...pero no había otra cosa... ...estaba ese hombre... ...estaba también... ...Marcelino, ese ya... ...es más, era más joven... ...estaba Maestro Cándido... ... también Maestro Cándido... ...eran buenos carpinteros... ...y Antonio... ...el de Cándido también... ...y Juan el de Cándido... ...pero eso era más tarde ya... ...más tarde... ...Marcelino fue... ...fue primero... ...Marcelino fue... ...el padre de... ...de Adalberto... ...y esta gente también... ...eran carpinteros... ...is más... ...y Maestro... ...Domingo... ...Mastro Domingo también... ...no,... Eran más finos, ¿no? Sí, 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 tenían máquinas, tenían máquinas, pero no había otra cosa que esa. ¿Y cómo era la vida con tus 18 años, 19 años en el pueblo, de joven? ¿Cómo que se hacían en el pueblo para divertirse? Bueno, pues en aquel tiempo había algunos bailes, de sol a sol, es decir, de tarde a la mañana. ¿Y venía gente de fuera, los bailes? Bueno, casi no sé qué había, y los bailes de los castados, mi madre, los bailes de los castados, venía gente hasta de las palmas, a bailar, y se acababa de todo. Pero los bailes, los bailes eran duraderos. ¿Y también a unas perras de vino y a unas coplas por ahí? Bueno, bueno, no había sino un 43, si se usaba mucho el 43. ¿El licor ese? El licor de 43, 250, que valía 250, mi madre, fuerte baile. Después me metí, después estuve de maquinista en la pierna que cumplía, nueve años. En las galerías, arriba. En las galerías. Trabajé también a 4.500, 4.800 metros. ¿Te acuerdas la época de los accidentes en las galerías, cuando falleció gente? Sí, debajo de la fuente se mataron 3, es decir, se cogió un barreno a 3, y 2 lo llevaron, 2 lo sacaron para afuera, muerto, y cuando volvieron a buscar otro estaba vivo, y lo llevaron en un camión, entre 4, entre 4 no había camillas, ni había... Era jodido. No había, no había nada, sino en dos manos, en un saco, y tal, y cuando volvieron para adentro, pues... Pues estaba el otro zapateando allí, me acuerdo yo, y lo llevaron en caja de pescadores, unos agujeros aquí de los barrenos, y... Mi madre, una fuerte cosa. Era duro trabajar en las galerías, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo hice, yo estuve trabajando... Pero de maquinista escapaste, de maquinista estaba afuera, o estabas a piada. No, hice 4 arquetes, 4 arquetes a 4.000 metros. Ah, ok. En la pierna que cumplía, que... Y después para afuera. Y sin aire, porque era fresca la galería, trabajando y trabajando, y otro día se enfondó para el suelo, casi nos coge. Se enfondó... Y daba agua a la galería esa. Claro, tenía un montón de agua, y se enfondó de arriba un montón de agua. Y eso, es muy bonito el que llega y eso, pero estando 6 y 7 horas allí dentro... Es duro el trabajo. Nunca pensé que se cerrara la puerta. Porque si se cierra la puerta, no escapa. No escapa, sí, sí. Una vez se cae un pedazo, y estuvieron 3 meses sacando el tuyo. Si nos coge por... La suerte que nos cogió por fuera, si nos coge por dentro... Te quedas dentro. Nos quedamos adentro, porque... Te quedas dentro. Es muy bonito la galería, pero nunca pensé que se iba en bondad. Claro, porque estás excavando una roca, estás debajo, nunca sabes el peso que hay arriba. Tenía 4.800 metros, o 4.700 tenía la perecumpli. Una distancia como de aquí a Wimar, casi en línea recta. Más lejos, es recta, sí, la galería. Sí, sí, es decir que nosotros estamos en la parte del pueblo, en la parte baja del pueblo, en la carretera que une casi con Wimar, ¿no? Claro, sí, pero no es más lejos. Las Piedras Vivas tiene aquí, en la zona que se llama Las Piedras Vivas, tiene el taller José. Después estuve de operador en el cine con Pérez. Ah, buena época. Pues sin saber nada, sin saber si me gustaba. Operador estuve unos 6 o 8 años. Amañado. Me daba todos los meses 60 pesetas. Atrevió, como dice yo. Era atrevió, atrevió, ¿no? Me gustaba, es que me gustaba. Después estuve, después me metí en una orquesta. En una orquesta también estuve 7 años en una orquesta. Si se ve la opa un canuto, ni el mío, ni el fan, ni de oído. Ahí tengo la guitarra todavía. Después para despedir el problema, te echas una copla, dejamos una copla grabada. Bueno, después cogemos la guitarra y echamos un vaso vino y tal, que sigo. Y después me preguntas por el obisilio y cómo se hace. Vale, vale, ahora no lo explicas bien. No lo explicas. A ver si el amigo cámara también nos trae el husillo que está aquí detrás y aquí delante de la cámara explicamos cómo se hace. Volvemos otra vez a la grabación. Después de traernos aquí la joya de la corona, el orgullo de José, nos va a explicar cómo se hace el husillo, ¿no? Y cómo él, sin cálculo casi, sino que con el sistema de cuerda y sin torno, pues él elabora un husillo que... A mano, está a mano todo. Que simplemente es una rosca, ¿no? Tienes que hacer la hembra y el macho, ¿no? Bueno, no la he hecho la concha. ¿La concha se llama? Sí, la concha, se llama la concha. Claro, pero aquel la tiene. Y aquel la tiene, y aquel la tiene también. Pues la concha que la tiene. Sí, sí, luego lo vemos. ¿Y cómo, cómo, cómo haces esto, José? Bueno, pues yo lo pensé con una soga, una soga de estas así. Puse una soga primero, no me salía. Puse dos, tampoco. Y después puse tres. Entonces, eso lo he inventado mío, porque eso no, eso tiene que ser medio yo, pero yo no. Y entonces, ¿viste tú lo fácil que es? Ah, ah, mira, 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 ya tienes la vitola, el, 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 el... Claro, si es una, una soga nueva es mejor, ¿entiendes? Mira lo fácil es que, aguanta, aguanta ahí, arriba, ahí, arriba, aguanta aquí. ¿Y esto lo tienes pegado? No, 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 eso no es un clavo nada más. Eso marca, ahora se le puede, se coge un, se coge un, un, un bolígrafo. ¿Y marcas el interior? Es, marca el interior y después ya, ya con, con la rabia pequeña, a pulso, a pulso. ¿Entiendes? Lo que, lo que haces mirar es que lo hagas a mano, que tienes una edad y lo, y lo cuadras y lo, y lo, y lo haces, lo haces a mano, ¿eh? Esto a pulso. Esto, yo no lo sé más nada que esto. Ya no sé. Porque yo de medida entiendo poco, pero esto... ¿Y esto, José, ahora, perdona, déjame, esto lo trasladas, lo, lo llegas y lo pones... No, 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 no. No, esto se le pone la soga lo mismo aquí que aquí. Ah, 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 entiendo. Se le pone la soga aquí, es decir, si es más gordo, le pone una soga más gorda. Ah. Y si es más fino, pues le pones más fino. Ah, claro, 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 que tú, este, este, esto de la, de la cuerda, de la soga se lo pasas al, al, al cilindro que ya dejas allí hecho. Ese, 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 ese. Ah, vale, 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 vale. Este es más gorda, la soga, ¿entiendes? Vale, vale, vale. Entonces, este, este, esto es la, la medida que yo tengo, no tengo otra, ¿entiendes? Claro, si quieres más grueso, otra cuerda más. Si quieres levantarlo un poquito para arriba. Si quieres más grueso, otra cuerda más. Si quieres más, más, ah, vale, 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 vale. Esa es, esa es la medida mía. ¿Una vitola? No, pero se ha pensado mío. Sí, 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 al final no deja de ser una, una, una vitola ya, ya plasmada. El año pasado fui para el norte y me preguntó un hombre, que estuve en una casa también como esta, ¿sí? ¿Y cómo lo hacía? No, no, el hombre no sabía hacer esto. Digo, usted tiene una soga, un cordón, dice, sí, una soga, sí, y fíjese lo fácil que es, y no sabía hacer. Claro. Y esto es fácil, ¿eh? Ojalá, tiene izquierda y derecha. Esto está a la izquierda y enroja a la derecha, ¿no lo ves aquí? Ah, vale, 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 yo te entiendo, yo te entiendo perfectamente lo que me estás explicando, sí. Pero esto es inventado mío, esto no, esto no es pliado, bueno, esto tiene que ser bien apretado. Claro, pero, 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 el ingenio, cuando la necesidad se agudiza, hay que, hay que, bueno, cuando la necesidad impera hay que agudizar el ingenio, ¿no? Después te enseño yo, después te enseño yo otros bastones que me hiciste ahí detrás. Sí, ahora, 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 ahora. Yo he de reconocer que el mundo de la madera me gusta mucho, me gusta mucho la artesanía y me gusta mucho como la gente trabaja, porque es parte de mi oficio. Ah, mira, tienes los, los, las muestras, el otro amigo Cámar lo trae. A ver, ah, mira. Esto con una soga fina. Estos son como bastoncitos de, 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 de camino. Sí. Esto, esto es para ti. ¿Para mí? Esto con una soga fina, esto. Esto lo hago yo, ahí sentado, esto lo hago, en una, una hora, una hora. Una hora que, que ganas, ¿no? Que pierdes ahí en la, en la, en la, en la, en la plaza. Bueno, en vez de hacerlo con un cepillo eléctrico, pues, lo compro en, en Casa Luisita y de Sisma, en el, tal, que vienen hechos de Cabo de Huataca, y ya vienen hechos. Porque esto, esto, esto viene con torno. Ah, mira, que es un Cabo, es un Cabo de Huataca. Es de Huataca. De haya. Y esto ya viene hechos y me cuesta a mí menos. Pero bueno, qué bueno. Porque para hacer un, para hacer una lanza como aquella grande que está allí. Ahora vemos las lanzas, que también las lanzas de, de, de salto, de, de salto de pastor y salto, ahora las vemos. Esas. Y vas explicando cada cosa que vas haciendo. Si quieres llevarte, esto lo, si, a la cámara también, si quieres se lleva uno de estos. A la cámara le gusta, le gusta también caminar, yo te lo agradezco. Y lo, 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 lo voy a tener, tener allí colocado en su, el don, no, no. Es donde merece. Y luego que para uno agarrarse aquí, ¿no? Eso sentado ahí. Es una hora, una hora, una hora y pico está hecho. Como cazador, yo y don Félix Ferrera que está allí. Está espectador. No, 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 nos caminamos todo eso, todo a, hasta el norte. Me conozco todas las fuentes de, de Arafo y Wismar y el norte, atrás de las palomas. La cumbre no había sino cabras, colmenas y parrandas y, y. Y, y barriles de vino y buenos quesos y tal. Y si, si, si tienes que volver a nacer, ¿cambiarías algo de, de aquel entonces? No, 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 no. Todo lo que, todo lo que recuerda, recuerda es bueno, ¿no? Y, 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 y. Se ha pasado también. En Chivisaya, en Chivisaya hay un eres que daba para las cuatro, para las cuatro bodegas. Las cuatro bodegas las vidas llenas. ¿Te acuerdas de ver arriba plantado? Sí, sí, sí. ¿Malvacía era lo que se plantaba o cómo? No sé, blanca era. En aquel tiempo no se conocía sino blanca. Las cuatro, las cuatro bodegas. Me acuerdo de ver a, subieron a Don Andrés Orozco y Doña Maruca, el abuelo de Ferio. Y iba a ver en una, en, en, en una silla allá arriba a la, a Chivisaya. A Don Andrés Orozco. Para, para que, para, para ver su finca. Y, y era cuatro, cuatro bodegas y las cuatro las vi llenas. Mi padre era tonelero. Mi padre fue amañado. No sabía como yo. Es un oficio que se ha perdido, el oficio de los, de los toneles. Allá, aquí en Aráforo había gente que hacía, que hacía toneles, pero claro, ya no, ya, ahora es más fácil comprarlo ya hecho de fuera que, que fabricarlo aquí, ¿no? Pero el cualquiera viene y dice arreglame una barrica o tal y tal. Y se arregla, ¿no? Arregla, sí. Pero después está un cepillo que está allí, que es antiguo, un cepillo de mi padre, que es como se pasan las duelas. ¿Para limpiar las duelas? No, para poderlas ajustar, que no se salga. Se dejaba de media y media, media para un lado y media para otro, para darle la barrica a la... La inclinación para reutilizar. Eso mismo. ¿Y la barrica para volver a reutilizarla hay que limpiarla por dentro cuando se desarma? Sí, se le quita la... ¿Volver a cepillarla otra vez, no? No, 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 no. ¿La deja estar en la casa? No, no, no. Eso se le quita un fondo y se lipe, se le da parafina, se le da parafina con un nauroite y tal, que se yo. Pero si no, no queda bien. Ya, hoy en día los bidones de inoxidable sustituyeron a las barricas al vino joven, ¿no? Ya, las barricas ya, ese que está ya pasaba de moda. Bueno, ¿se usan para hacer vinos de más calidad, con sabores a madera? Se usan las barricas como para hacer aguapié, de ser más flojo, y para vinagre y para todas esas cosas. Y para licores, la gente que quiere hacer licores también utilizan los esos. Y también ha hecho licores de níspero y de higos picos, también. Las mistelas, esos, licores. De todo ha hecho, de todo. Hamañado, entonces llevas una vida amallada. Y las tardes esas en el cine Pérez, ¿cómo eran las tardes esas de novios y en el cine Pérez y la gente? Eso era lo mejor que había. Se utilizaba eso para ir a... A mí más, a la novia era una cosa en otro punto, ¿eh? Y se utilizaba el cine para eso, ¿no? Sí, 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 y el gallinero, el gallinero. El gallinero que era referencia ahí, gallinero a pranzas, que le decían gallinero. Sí, sí. Eso era una fiesta. A mí me cuentan unas anécdotas de mi abuelo, Laudelino, me cuentan que se dormía en el cine. Ah, también, sí, sí, sí. Que se dormía en el cine. Sí, era un aficionado al cine Pérez, ¿no? Me acuerdo de unas anécdotas de él buenas. Pues fíjate, Arafo ha cambiado mucho de aquel entonces a ahora, ¿no? Bueno, la modernidad, como se diría, ¿no? Hemos ido cambiando y hemos ido evolucionando. ¿Y cómo ves tú el pueblo ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Se vive tranquilo? Yo veo el pueblo bien, pero bien parado. Parado, ¿verdad? Parado. Está parado, parado, o estamos parados todos. Porque antes no se paraba uno, sino con una guataca desde por la mañana a la noche, desde por la mañana a la noche. A echar papas, a coger papas, a sembrar, a cavar parras, etcétera. ¿Y ahora? Había hervor, ¿no? Había como un movimiento en la calle, ¿no? Como... Mira, se sembraban las parras, las papas y los chochos, hasta el llano narajo. ¿Tú sabes lo que es el llano narajo? Sí, sí, había río. Se araba y trigo y cebada y centeno y chícharos y todo. Todo se hacía en... Mira, esta guitarra iba para la basura. ¿Y la reciclaste? No, le hice esto nuevo. Ah, mira. No, de esta patada. Esto se lo hice nuevo. Esto era para la basura que no la quería. Estaba... Le hice partido. Y la reforzaste para... ¿Vas a poner las cejillas? ¿Se la pones? Sí, sí. Tiene un tono más bonito. Era... ¿De oído todo? Sí, sí, sí. Yo salía a la calle y oía una folía, una malagueña, una guitarra. Y mi padre tenía una guitarra y no quería que se la tocara. Y entonces a escondida. A escondida. Más trabajo que más trabajo. Pero te lo has pasado bien, José. Te lo has pasado bien. Pero un hombre alegre, un hombre divertido. Ya estaba hasta tres días sin llegar a mi casa. Con la guitarra. Bueno, yo toco la guitarra. La culpa era de la guitarra, ¿no? Y en la U también lo toco. La U. Y la mandolina que está aquí. Pero la mandolina es más difícil. Pero sí, sí, la manía. La culpa es de que no llegue a la casa de la guitarra. Yo le decía a la mujer que la guitarra se puso pesada, ¿no? Llega por la mañana y había que coger la guataca e ir a acabar. Ahí estamos preparando el instrumento. Espera, a ver. Me gusta más esto, Tonio. Raya, está a 85 años ya por donde voy. ¿Qué quieres? A cantar, a dejar el recuerdo ahí a la gente que... José, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a cantar? Vamos a tocar algo de lo antiguo. ¿Un bolerito? ¿Un bolero o por ahí vamos o qué? Vamos a tocar un... Un bal. Ah, sí, sí, aquí está. Aquí está el luchillo. ¿Y el taladro? No, eso es un trompo de lañar. ¿Un trompo de...? Para... Para lañar los platos cuando se rompían antes. Esto es un trompo de los platos cuando se rompían las macinillas y entonces se caían al suelo y se le ponían algunas rampas y entonces con esto se hacían agujeros al platos. ¿Qué es eso? Pero también si le para tardar, si le para tardar la beba y eso, ¿no? No sé vivir... Pero... ¿Qué es eso? Para no romper la cerámica, para no romperla con esto despacito. Sí, sí, sí. Esto es para los platos que hay en la antigua planta. Sí. Si supieras el dolor que tengo dentro de mi alma que no puedo hallar un momento de calma que aliviar. Si las piernas te tengan dolor... La 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 la... Hey, jejejejeje. ¿Qué pareces? ¿Eh? Sí. Y la folia... Esto es, esto es aprendido porque no se... Ya te dije ya que no se de mucho. La folia... Y esto es un granil, lo parecido a un granil, pero este papá va a marcar, para marcar. Ya que lo sacas, aquí el barril es el medio, ese, sácalo. Mi mujer se volvió macho, vamos a ver cómo tú crees que esto tenga un fondo aquí. Mi mujer, he puesto, yo solo puse que yo, mira, tiene uno, dos, que está hueco. No, ¿cuánto se entró por aquí? Tiene tres fondos, uno, a otro, ah, que está separado, separado en... Y vino un día y dice, ¿y tú no lo cortaste? Digo, ¿cómo voy a cortarlo? Cuando esto está tres horas o tres horas y media, y el viento, y el viento, y los arcos aquí, los arcos, los moldes aquí, y cuando dilata, metes el verde y tal, y entonces apretas y aquí. ¿Cómo lo calienta? En el agua. En el agua. En el agua y el viento, como si fuera una cabra. Y ese de la madera se pone como... ¿Y dentro lo vacía? Sí, no, no, con la aguja. Con la aguja, sí. Ojalá y se ponga mala, y el médico fuera yo. Ah, el lagal. Ah, sí, sí. El lagal que tiene aquí está súper bonito. Porque es la realidad de un... Mírala allá arriba viene, la que me dijo que no, que dice Marcial, que dice Marcial, que detrás del Teide reventó un volcán. Mírala. 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 ¿Cómo se hace? Pero mira para traerte... Para traerte el aparato que hice yo. Espera, espera un momento. Esto es hecho por mi Esto es para para Yo no tengo Esto se hace Para hacer el rebaje Para hacer el rebaje El rebaje interior Utiliza Esto se llama una jablaera Ahora yo no sé más nada Realmente es un metal Un acero potente Y con un corte Esto es un pedazo de hierro Tiene la medida El va girando Y va haciendo la parte interior Y luego adapta Se mete en agua Al dilatar La madera es mucho más cómodo Mete la tapa Y la otra tapa en la otra parte La otra parte de aquí Y queda el barrilete sellado Eso queda bien así Lo que parece un imposible Lo sencillo que puede llegar a ser Cuando tú le fijas a la gente Se hierve La madera al hervirla Se hervirita Y cede Esto no entra así porque lo rompes Claro lo rompes Tienes que quizás 3 horas o 3 horas y media Y el agua hirviendo Y el agua hirviendo Y entonces dilata Y entra Este Y este le pones un tornillo Porque si te va para adentro No lo puedes sacar Ah vale ¿Entiendes? A un tope dentro Para que no No, no Aquí Un tope Un tornillo aquí Para después tirar por él Y que llegue a su Mira Y aquí tenemos un arado ¿No? Explícanos las partes De las partes del arado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno Pues esto es un Yo voy a Mónese a un lado Para que pueda Yo voy al monte Al monte Y veo la curva La curva La curva Y luego lo Pero que realmente Es así así ¿No? Sí, sí, sí Y buscabas En la madera La buscabas ya Para ahorrar el trabajo Para que no tuviera empate Esta es la canga La canga La canga La bestia Eso va al cuello De la bestia Eso, eso Este es el tiro Este es el tiro ¿El tiro para qué? Para pasar Para que la bestia vaya por dentro Ah, vale La bestia vaya por dentro Esta pieza obliga A que la bestia Que no te lo empiece Con las patas Vale, de acuerdo Estas son las orejeras Le dicen las orejeras Que son lo que va Echando Abriendo la tierra Esto es la reja La reja de metal Y esto es la telera ¿Esto es para? ¿La telera para qué? Para aguantar Para bajar Baja la reja O subirla Correcto Y con eso Le da la profundidad Si, si quieres más Baja o sube Y baja la reja Este es el cuño Cuando dicen Me comí una telera ¿Qué? La telera es una pieza grande Y esta se llama Ya no me acuerdo La guía La guía Tiene un nombre Hasta la cuña Tiene un nombre Si, si, si Tiene un nombre Es verdad Antiguamente se iba Madera ¿Qué madera se utilizaba Antes para hacer Descobón Descobón Esto ya es un lagal Más moderno Con cerámica Si, si Este es un lagal De roca Y la mesa también La mesa La mesa Aprovechaste la cerámica Para Para Eso que hice Una Quité Quité Y esto Esto es un garrote ¿Garrote que era Para apretar La carga Los barriles De las bestias Y entonces Le voy a ponerle Tres bombillas Y le puse Tres bombillas Tiene un jugo De lámparas Ahí Que bueno Y Este es El lagal Ya Y este Y este es El lagal Que le cogí La medida Porque entonces Se puede cortar Con este La saca Con ese par Y la mesa También la hice En el suelo Y le puse La cerámica Para que me salga Sato ¿Entiendes? Y Tiene ruedas Y todo Me puse Hasta Esta rueda Esta es la tina Pero estas son las partes Las partes De los nombres De la Si Esto tiene su nombre La viga Muy amplia la viga Esta es la viga Estos son La ¿Os llama? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Esta es la tina Esta La Onde sale el monstruo La viquera La viquera La viquera Estos son las vírgenes Estos son las vírgenes Esta es la concha Este es el homicidio El homicidio Este es el palo de la gara El tal Esta es la piedra ¿Cómo se llamaba cada pieza? Cada pieza de Los mayares Los mayares Los mayares Los mayares Este farol es antiguo Iba hasta la rotada Bueno Este no Este no Bueno Este lo hice así Pero espérate Espérate Para enseñarte Cómo íbamos Aquí al norte Este es el farol Que te lo llevamos Para ir a cazar Una vela adentro Íbamos hasta la rotada ¿Con la vela y la botella? Bueno Llevamos dos velas O tres Porque si había mucho viento Las apagaba Entonces le metíamos las velas Y le amarramos una verga aquí Y le llevamos un farol Y entonces hice esta Distinta, sí Un recuerdo Un recuerdo de cómo se hacían las cosas Sí, sí, sí Muchos trabajos Muchos trabajos Muchos trabajos Muchos trabajos Qué bueno Y Díseme uno ayer Díseme uno ayer Que los pinos de chafa Tienen unos agujeros Es que Dicen que era del fuego Dicen que no Esos de los viejos Que se acaban la tea Para alumbrarse Y entonces Hay unos pinos Que te metes Y no te mueves Y están bebiendo Y dice que el fuego Dicen que no El fuego no ¿Y en el tronco del pino Hacía Escavado y se acaban la tea? No Pero un pino gordo Unos gordos así Dicen que se te acaba la tea Y que va el pino por fuera Y no se se acaba Ah, vale, vale, vale El corazón del pino Y se acaba Y yo me acuerdo A ir a la playa Y alucarse uno Con el tea No, estillas, estillas Estillas Se marraba con una verga Y se ponía por fuera Y alumbraba Para dentro Por chorros humos Vamos a ver Vete la fotografía Que tienes ahí Para que las veas Ay, no te acuerdo Oyeron Espera Te trataron de ir De La Palma Para verla Ah Se te metieron De La Palma Y la arreglé La arreglé Le hice una mesita aquí Ya Sentado Ah Con los amigos Aquí Con los amigos Mis madres Eso sí hay Eso sí hay Y vemos Vemos fotos de Fotos de José Pero siempre te veo Con la guitarra Con la río Acosta Con la río Marrero Estaba lleno de polvo acero Siempre te veo Siempre te veo Parrandeando Gracias Y todavía no se la mira aquí Esto que es La banda Esto es En Gaysora No te preocupes Esto es En Gaysora La banda La banda La banda La banda Mira Fidel Mira Correres de la Guagua Mira Leandro ¿Qué es? Mira Leandro Mira Mira Nergio Mira Nicolás Currita Mira Mundo Mira Nandor de Calzadilla Mira Inacio Papata Raúl Gallina Andrés Sabina Ya se murió todo Creo que eso no yo No, no creo que eso No, y Y Y Energio 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 también También se murió Aquí tienes también Fotos de De tu trabajo Ah, sí, sí En el cámara Se los ve trabajo Tiene las queseras Tienes La 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 Está bien ¿Eh? Esto es arriba En tu finca Esto es aquí Aquí Y hay otro que tengo allá arriba Allá arriba y aquí Aguanta esto aquí Para subir la otra Pero yo lo que te digo Es que siempre está Siempre está con la guitarra Y para randear Ah, sí, sí, sí Mira Ya se ve bien Eso es, eso es Amado Esto es un barril Este es un cántaro Esto es un galletón Porque hay determinadas medidas Sí, 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 sí Tiene medidas Tiene su nombre Hay 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 una fañara Que se dañe una No sé cómo se llama ahora Esto es un Este barril Tiene dos A ver Dos apartamentos Tiene Para guardar las cositas Para guardar las cositas No, no, para dos casas de vino Ah, para dos casas de vino Ah, para dos casas de vino Vale, vale Ah, ya, ya Hacen los fregaderos Lo hacen grande Y le ponen el debajo Le ponen la fracción Y la llave Y queda Y esto es un farol Farol altivo Y esto es otro farol aquí Lo que Mira Un botellero Un botellero Lo tienes aquí al final Ya, ahí está el botellero Pues ya Pues ya creo que ya vamos a ir recogiendo Sí Sí Hemos avisado Está Está Hay que sentir Tiene fotos Aquí también antiguas De Ya Ya Esto le voy a ir en paña Claro Ya Esto le va a enseñar Una fotografía Así le conoce Ah Esto es un Esto es un Mortero Un almiré Pero con bombillas Pero eso Eso no se puede No se puede bajar Ahí No que va Que va Se va a decorar Esto Esto no va a tener Nada que hacer Estudiar Mira Explícalos Quien son estos Los que tienes aquí Mira Aquí tengo yo Más Más Fijo Para enseñarte Los alcaldes Antiguos Mira 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 Ya Ya vamos Vamos a poner Control Ya 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 Hace la marcha Mira Cuando estaba en la escuela Ponte para aquí Para 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 Colegio De Niños De San Luis Gonzaga Esa es tu Lo que dijiste Antes De los Cinco Cinco Pecetas Y me quitaron Porque no había Cinco Pecetas Mira Esto es un Recibo Cinco Pecetas Hoy yo nací En el 32 1945 Fue Si 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 Así Que yo poco Aprendí Lo que aprendí Lo aprendí Yo solo ¿Entiendes? Ah mira Con tu Ah ¿Ese quién es? Tú Mis nietos Mis nietos Mis nietos Está bonito Deja a ver si veo A los alcaldes Aquí Espérate A ver Así está ¿Eso fue? ¿Eso conocí a alguno De estos alcaldes? Antiguos son A ver si el cámara Podemos verlo Puedo cogerlo Por aquí Me vas explicando Ponte así de lado Para ver Así Así ¿Este quién es? Ese no sé Esto fue En el 42 Esto fue La Ya estaba La guerra Finalizada Casi Este Este Sindo Sindo El padre de Néstor El de la venta Sí Ese quién es Este Ese no sé La ropa De la mujer No sé quién es Ese no sé Este es León Este Este es De familia De Tomás Guzmán Esa gente No sé No sé No sé Este es Antonio Borrillo Que fue alcalde El padre Otero Este es Cabirio El padre Perico Y este es Cabirio El padre Perico Y este es Cabirio El padre Perico Y este es Cabirio Este fue el que puso La plaza Reunión de amigos En la muerte cochino En un familiar Sí Ah, está bien Esta es Reunión amistosa Para degustar El chicharrón Esto Tú eres un chico menú ¿Cuándo es esto? ¿Eh? Tenías tu No, yo no me acuerdo Yo siempre Eso Pero Este tenía una venta En la quina Los carros Allá arriba Anduvira Para adentro De Otelo Sí De Otelo Este es dos Bernabellitos Y este es Antonio Cachuche Parece que es Y este es Manuel Perico Manuel No sé cómo se llaman Los apellidos Que perdonen Pero Este es Manuel Manuel que es Bisabuelo De bisabuelo Totalabuelo Del cámara Que tenemos aquí Nosotros hoy Ah, ese Sí, sí Ah, pues este Tres días Parrandeando Con la guitarra Tres días Bueno A los dedos Como están Y yo con una ojilla Me cortaba los callos Aquí ¿Eh? Porque Era No, no Eso yo me lo cortaba Era Sin parar Sin parar Lo mismo La guitarra Que el laú Que la mandolina Todo lo tocaba El timbre y todo Pero de oído De oído De oído Y beber también Bebía de oído También Beber también Me ponían y me lo debía ¿No? Basta Ya te digo que Por Navidad Estuve una vez Con Guzmán Para descanse Con Guzmánillo Estuvimos tres días Sin llegar A casa Estuvimos en Casalillo Para descanse El y la mujer Cantando allá abajo En el parque Y comiendo y bebiendo Después tu pongo Cajelito Tejera También Para descanse Estés Y eran Tres o cuatro días Era la época Y tocaba Tocaba eso José Nos despedimos Un mensaje Para la gente joven Para que se animen A trabajar A artesanía Y para eso Yo creo que deberías Dejarle eso Un consejo Una forma De entender Un consejo Es que Que aprendan Porque no No se meten No saben No inventan Te hubiera gustado Trabajar con chicos Enseñándoles las cosas Estás ahí enseñándoles Sí, sí Pero es que yo no tengo Ah, si quieres ver El torno que tengo Ahora lo vemos Ahora lo vemos Pues nada Nos despedimos En nuestro nuevo Programa Araferos Y hasta la próxima Un placer De verdad Trabajar con la gente De Arafo Y sobre todo Con la gente Como José Pues nada Ya le brindaremos La oportunidad Pronto De ofrecerles Más Más vivencias De nuestro municipio Aquí sí hay que ver Y hay que ver Y bueno Si quieres ver El torno que tengo Sí Ahora grabaremos Y le ofreceremos Todo el trabajo De José Un saludo Hasta luego